hola mis hermosas cómo están buenos días o buenas tardes les doy la bienvenida al canal gracias antemano por estar aquí hoy les vengo a compartir otro vídeo más para esta temporada de navidad 2023 espero que les guste mi contenido y se siguen quedando conmigo gracias antemano si ya son parte de esta familia y pues las abandoné mis hermosas por como por dos o tres semanas no les compartí vídeo pero ya estoy aquí con ustedes de regreso hoy les traigo a compartir las cositas que anduve comprando durante estos días que estuve ausente la verdad que me fui a la tienda y cada que iba pues agarrar una cosita y me lo traje a la casa y ahorita se los quiero compartir espero que les guste mi vídeo y se siguen quedando conmigo vayan por un tecito un cafecito o una bebida refrescante para que se sientan a mirar mi vídeo y les voy a estar mostrando lo que ya compré este lo que va a ser parte de la decoración de la sala y también parte de mi cocina pues sin más que decir pues voy a comenzar mostrándoles este pinito precioso que lo tengo acá a este lado como de fondo aquí para que ustedes lo miren este pinito lo compré el año pasado en la tienda de target y por cierto lo agarré bien barato miren por aquí les voy a mostrar el precio no sé si lo alcance a distinguir la cámara el precio regular es de 49 dólares 50 yo lo vine agarrando por 17 dólares y miren nada más está bien grande está muy bonito miren nada más está precioso viendo este videitos por mi página de estarán si no me siguen por mi página de estarán por aquí se los voy a dejar también por aquí se los voy a estar dejando por ahí les estuve compartiendo videitos voy a comenzar con la tienda de maiko ahí casi no compré más que creo que tres cositas ya lo sacé de la bolsa porque si no luego hace mucho ruido compré unas campanitas de hecho tengo muchas campanitas no sé todavía si me quedo con ellas pero me gustó me gustaron bastante estas campanitas preciosas que la verdad que vienen bien enredadas miren qué preciosas están me gustó el color el precio de esta supuestamente es de 24 99 pero ustedes saben que siempre tiene el 40% de descuento en la tienda de creo que la tienda de javi labi tiene el 50% de descuento miren nada más qué bonitas están me gustó este estilo y este estilo y trae este estilo tal vez lo use o tal vez no pero me gustó y me lo traje a la casa por aquí les voy a estar mostrando que también me compré estas esferas que la verdad que están bien preciosas entonces ustedes ya se dan cuenta este cuál va a ser el tema de mi decoración o el color que voy a estar usando en mi árbol estas esferas son este como rojas me hubiera gustado que hubiera sido como un color vino un poquito más oscuro y la verdad que están muy bonitas porque son de terciopelo este que se hicieron muy famosas cortito ustedes saben que todo lo que se hace famoso pues uno en veces quiere también es pues entrar en ese tema verdad la verdad que este año no voy a estar usando casi el color neutro en el árbol porque no sé el año pasado pero la verdad que estas esferas están bien bonitas miren nada más qué preciosas están están bien preciosas y son de terciopelo y la verdad que se me hicieron bien económicos el paquete de 6 me salieron por 6 dólares es casi una que sale a dólar me salieron 5 99 me traje dos cajas a la casa no ni nada más a ver si las uso o tal vez no las uso no sé pero me las quise traer y lo siguiente que les quiero compartir mis hermosas es algo que encargué de la tienda temo y la verdad que quedé encantada son unos detallitos pero súper pequeñitos pero bien preciosos miren nada más yo sé que lo venden también en la tienda de homewood creo que también en la tienda de ti max pero no los encontré y también creo que en la tienda de amazon pero son un poquito más caro en la tienda de temo yo los agarré creo que por 7 99 miren nada más que preciosos están es el señor santa pero aquí está cargando un pastel está bien precioso este si lo quieren buscar creo que todavía están disponibles por aquí tengo la muñequita también miren nada más qué bonito son bien pequeñitos pero me gustó bastante no sé por qué la verdad que me encantó me encantó nada más me ordené estas dos piezas citas bien preciosas y también ordené unas cucharitas fueron estas cositas nada más que ordené por esa tienda miren nada más estas cucharitas preciosas están muy pequeñitas pero están bien bonitas estas creo que me salieron como 2.99 y la verdad que vienen de muy buena calidad díganme en los comentarios quién de ustedes ya lo tiene ya lo ordenó estas son las botitas miren nada más qué preciosas están estas cucharitas para preparar tu café en esta temporada de navidad mis hermosas voy a pasar a mostrarles lo que compré en la tienda de marshall ahí fueron unos cuantos detallitos por aquí lo tengo la verdad que estoy bien emocionada porque anduve buscando las tacitas muy famosas que se hicieron por tiktok o por instagram y la verdad que no encontré exactamente las que yo quería pero sí encontré las de gingerbread están muy bonitas y ahorita se las voy a estar mostrando la verdad que quedé encantada bueno más que nada porque mis hijas también lo querían y miren nada más qué preciosuras de tacitas encontré estas dos en la tienda de marshall por aquí está el tique esto me costaron 5.99 miren nada más qué preciosuras están muy muy bonitas vamos a estar colocando de este lado y por este lado tengo la otra la verdad que estas tacitas son muy viral últimamente y pues no me quería quedar atrás verdad ustedes saben que siempre viene la fiebre de gingerbread miren nada más qué bonitas están están igual me costó 5.99 están bien preciosas y por este lado tengo la siguiente bolsa que la verdad que ustedes saben que a mí me emociona hacer estos vídeos de compras y también me emociona mirarlos me gusta mirar cuando otras chicas hacen vídeo de compras la verdad que me encanta mirar lo que se traen a su casa lo que compren con esfuerzo la verdad que a mí este se me hace con esfuerzo porque yo cada que voy a la tienda agarro una pieza o algo que me guste me lo traigo y así voy completando mis compras me compré otro paquete de esperas este miren nada más este me costó creo que 14.99 que se lo agarré en la tienda de morso la verdad que me gustó bastante porque estas son como de cristal más pesados están bien bonitas este no sé si se refleja ahí porque tampoco el solecito ahorita está fuerte el solecito y por este lado tengo el gingerbread en cojín ustedes saben que todo el mundo lo anda buscando lo anda agarrando y miren nada más yo lo encontré bueno más que nada mi hija mi hija la más pequeña encontró el par de dos y yo agarré este que venía suelto que la verdad que creo que lo tienen en la tienda de party and bar y creo que también en la tienda de curlan home este lo tienen pero yo lo agarré en la tienda de morso por 17 perdón por 16.99 y la verdad que me lo traje a la casa díganme si no está precioso y la verdad que estoy bien encantada con esta decoración de este año 2023 a ver cómo nos quede la decoración de la sala voy a pasar a mostrar lo de la tienda walmart ahí no compré gran cosa pero me traje unos cuantos detallitos ustedes saben que esta muchacha que se llama su página creo que yo la sigo por instagram este tiene la verdad que decoración es muy bonita en la walmart este creo que se llama my texas house este sacó su línea y la verdad que me traje estos pinitos miren nada más qué bonitos están este este me costó 14 98 ustedes saben que la walmart si no hay este especial el precio regular es el precio regular pero la verdad que me gustó bastante entonces no sé en dónde lo voy a estar usando si en la sala está en la chimenea en la cocina arriba del refri no sé pero me gustó bastante me traje este que es un poco más grandecito y me traje este pequeñito este me costó 9 98 me gustó porque trae una maderita miren está bien bonito y creo que eran los últimos que quedaban la verdad que eran los últimos que quedaban no sé si van a estar colocando más y en esta otra bolsa viene un moño que compré igual de ella este anduve buscando listones pero la verdad que no encontré y en la tienda de amazon encontré unos cuantos pero todavía no me llega miren me traje este moño que la verdad que me gustó bastante el color que es como un color vino no sé si en la cámara creo que en la cámara se mira más rojo pero la verdad que ya si en vivo se mira un color vino bien bonito este estoy mirando acá en la pantalla de la cámara que se mira bien rojo pero no este es un color vino está muy bonito no lo voy a estar usando así de moño tal vez lo voy a estar desbaratando este me costó 9 98 y la verdad que me gustó bastante el color porque también trae bastante por acá mire que lo voy a estar desbaratando para estar usándolo no sé en qué área tal vez en la chimenea o tal vez en el árbol este hoy es por cierto lo estoy mirando que acá en la pantalla se mire bien rojo pero es color vino muy muy bonito el color me gustó bastante ahora mis hermosas voy a pasar a mostrar de lo de la tienda kirland home ahí también compré unos cuantos detallitos miren nada más no fue gran cosa compré estos ramilletes que desde cuando lo quería creo que desde el año pasado lo sacaron y también una guirnanda que se ha hecho muy viral pero nunca estaba disponible por eso me lo envolvieron muy bien este me compré nada más dos ramilletes porque eran los últimos que había como les comento donde yo vivo casi no hay muchas tiendas de esta nada más creo que hay una y la verdad que todo lo que ponen se agota bien rápido miren nada más qué preciosos están estos ramilletes son como de pino natural esto los agarre a precio regular por cierto me costaron 10 dólares 9 99 pero la verdad que están muy bonitos bien preciosos estos ramilletes de pino nada más qué bonito se mira así con este color rojo este me hubiera gustado encontrar otro ando detrás de otros y si no pues me voy a quedar con estos dos miren nada más es muy poquito pero ni modos me gustaron bastante y por aquí por este lado tengo la guirnanda esta guirnanda yo la quería desde el año pasado por cierto la tenía en mi carrito y cuando la quise pagar me la sacaron como siempre nada más agarre una porque yo fui unas como unos tres días antes y estaban al precio regular a 39 99 40 dólares y esperé que se pusieran al 20 por ciento descuento y las siguientes semanas se pusieron al 25 por ciento descuento todos modos me traje una porque la verdad que no había era también la última la última que encontré está muy bonita miren nada más no están tan grandes también en la tienda de javi la vi están algo similar pero tampoco ya están disponibles en esta tienda donde yo vivo miren nada más está muy bonita me encantó bastante esta me costó el precio de 39 dólares pero tenía el 25 por ciento descuento mis hermosas voy a pasar a mostrarles lo que compré en la tienda de timax y homewood hace dos semanas que fui estaban dando estas bolsas bien grande y la verdad que aproveché en llenarlas no se crean está bien pesado porque viene puras cositas pesadas miren nada más no sé si les tocó cuando fueron a esta tienda que estaban repartiendo de estas bolsitas oh my god está bien pesado este por este lado tenemos porque aquí vienen bien envuelto a ver si lo puedo sacar antes de mostrárselo para que no haga tanto o sea para que no haga tanto ruido ya saqué esta bolsita porque la verdad que está bien pesado este voy a tratar de sacarlo antes de mostrárselo para que no se escuche tanto ruido en esta bolsita vienen las otras pastitas que son iguales de gingerbread que encontré en la tienda de morso esta la encontré primero creo en la tienda de timax miren nada más entonces ya tengo las cuatro ustedes saben que se ha hecho muy viral por instagram o por tiktok la verdad que yo quería las otras que son de figuritas de casitas pero la verdad que he corrido con mala suerte no las he encontrado díganme en los comentarios si alguna de ustedes lo tiene lo encontró o no lo encontrado la verdad que están bien preciosas entonces ya tengo cuatro ya completé las cuatro que yo quería porque las otras creo que las voy a estar vendiendo por facebook miren nada más qué bonita está les voy a mostrar lo siguiente voy a tratar de desbaratarlo así como más o menos más rápido porque si no se hace mucho ruido miren por este lado tengo esta velita de olor que la verdad que me encantó la figurita de un buzón de correo miren nada más qué bonito está está precioso precioso ustedes saben que todo lo que ponen en la tienda de timax de homewood la verdad para la temporada de navidad creo que todas las cositas están preciosas cualquier color que sea rojo neutro verde este pues yo me lo traje en rojo y huele huele riquísimo riquísimo este me costó 14.99 es un pues es bastante bastante vela está bien pesado y pues me gustó bastante en la figura que lo trae ya lo estoy colocando de este lado para que se mire así bien bonito miren nada más y por este lado compré otras campanitas creo que me ha vuelto muy famosa de las campanitas este la verdad que no sé todavía con cuál me voy a quedar si con estos o con las que agarré en la tienda de michael esto me costaron creo que 9.99 este por aquí está el precio lo que no me gusta este pues este cordón que trae este se lo voy a cambiar tal vez le ponga otro color miren nada más pero están bien bonitas y ya tengo varias que compré el año pasado por la tienda de amazon este año como que las tiendas de timax de homewood este de marcho y también la tienda de hobby lobby creo que se dio vuelos con las campanitas sacaron bastante bastante creo que este año si todas alcanzaron déjenme sacar lo siguiente miren y por este lado tengo este pinito precioso que agarré que lo quería desde el año pasado y la verdad que no lo encontraba es como un material de galleta se mira como el color de galleta la verdad que estuvieron muy en tendencia también el año pasado y este año lo sacaron este me costó 14.99 está preciosísimo como les comento mis hermosas ustedes pueden decorar del tema que ustedes quieren es su casa la verdad que en la temporada de navidad se vale decorar de cualquier temporada de gingerbread este de los candies es colores neutro colores rojo colores verde la verdad que es su casa de ustedes y ustedes pueden poner la decoración que ustedes quieren y lo siguiente dejen ando sacando por aquí porque la verdad que vienen bien envuelto compré un santa bien precioso creo que se lo agarré en la tienda de homewood pero también lo mire en la tienda de marshall miren nada más el panadero el que está haciendo este las galletitas de gingerbread este me costó 9 dólares la verdad que me gustó bastante bastante miren nada más qué bonito está entonces me gusta como todo lo tradicional el color rojo este gingerbread no sé me encantó está bien precioso y por aquí estoy sacando otro pinito miren nada más qué precioso este pinito está muy bonito este me costó 7.99 nada más viene de un lado por este lado es como las galletitas como les comento el color de galletitas bien bonito con mucho brillito por aquí les voy a mostrar lo siguiente esto lo agarré cuando apenas estaban colocando la decoración de navidad son contenedores para colocar té o café y miren nada más son de gingerbread la verdad que me gustó bastante miren qué bonitos están están bien precioso estaba indecisa de traérmelo este me costó 6.99 pero el problema es de que vienen dos iguales del mismo tamaño me hubiera gustado encontrar uno más grande y el otro más pequeño pero no encontré la verdad que no los he vuelto a mirar no los he vuelto a mirar en la tienda y nada más están bien bonitos en uno voy a estar colocando pues café o tal vez polvo de chocolate o sobrecitos de té no sé que están bien preciosos miren qué bonitos están me gustaron bastante bastante cuando los mire estoy a falta por aquí viene esta velita que la verdad que cuando lo mire me gustó bastante porque es como de candy pero este la verdad que casi no huele no sé si va a oler esta me costó 12.99 pero me gustó bastante bastante cuando lo mire y me lo traje a la casa ya quemándolo a ver si huele si no nada más como decoración pero la verdad que me gustó está muy muy bonita la tacita lo voy a estar integrando en la cocina mis hermosas llegamos al final de este vídeo espero que haya sido de su agrado se hayan entretenido conmigo un ratito y platiquen en los comentarios si ya decoraron su cocina si ya decoraron su sala y también pues si ya pusieron su árbol porque yo sé que muchas chicas ya colocaron su árbol precisamente nosotros hoy vamos a estar decorando nuestro árbol este cuando termine de grabar este vídeo pues vamos a comenzar a decorar el árbol el siguiente vídeo va a ser la decoración del árbol gracias antemano por acompañarnos hasta el final de este vídeo pues me despido de ustedes que tengan un buen inicio de semana y un buen fin de semana bendiciones hogares y las miro en un próximo vídeo